En el final de Simplemente Corrientes saludamos a Clara Arbuello, Elisa Vargas, María Eugenia Rolón, Mechi Gómez, doctores Germán Guimpelevich y Humberto Azulay que cumplen años este sábado 6 de septiembre. El día 7 es el cumple de Virginia San Lorenzo. Saludamos también a Gladys Guillén, a Lidia Beatriz Gómez, a Sofía Zárate, al señor Kiko Amarilla y a Juan Gregorio Fernández Catanio. Este domingo también es el aniversario de casados de Chinimbayer y de Manuel Alarcón. Las chicas del 8 son Ailín del Pilar Jalfón, Beatriz Buscaglia, Cecilia Ballesteros, Laura Trivia y Nancy Castillo. También es el cumpleaños de Tati Andró y le ha dejado un cariño muy especial Hugo Villarreal. El día 9 es el cumpleaños del profesor César Cáceres. La lista continúa con Fernanda Volpi, Georgina Chaud, María Antonia de la Sota, María Estela Ayala y María Mercedes González. El día 10 saludamos al señor Elcidio Navarro y hacemos lo propio con Alicia Gamba Danzey. También es el cumpleaños de Malusa Cardoso, de Mariana Gastaldi, de Milagros Celeste Espíndola y de Vicky Luque. Los señores del 11 son Domingo Medina, Fernando Catáneo, Hoyo Márquez y Rodrigo Morilla. Las chicas del 8 son Alejandra Tassano, Carolina Pujol, Florencia de Pomper, la señora María Antonia Palacio y también es el cumpleaños de Verónica Casabone. Finalmente el día 12 un cariño especial para mi ahijado Gonzalo Alarcón Bayer. Saludamos también al doctor Augusto Millán y la lista continúa con Viviano Blanco, Federico Tomei, Luis María Llanos, Lucía Taveni de Lorenzo Brisco, Natalia Piatoni y Sandra Segovia. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. Si a ustedes les ha gustado, nosotros plenamente agradecidos. Nos reencontramos dentro de 7 días, solo si Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. Si nos queremos mañana y hoy, entenderán, lo sé, tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí.